Señora Presidenta encargada de la sesión, cuánta contradicción al escuchar aquí algunos que defienden esas travesuras que hizo el señor Assange por cuidar el manejo de la información cuando no se acuerdan toda la serie de restricciones que querían hacer en este país ya se olvidaron de ese proyecto de ley que su líder presentó para el manejo y la censura de las redes sociales porque ahí sí estaban preocupados por el manejo de la información pero claro, de los que opinan distinto y los que piensan distinto bueno fuera que el señor Assange, también entre sus travesuras y saqueos nos diga las cuentas, nos diga dónde está la plata, en qué paraísos fiscales de la década robada del correísmo bueno fuera que el señor Assange aquí estamos defendiendo claramente criterios de transparencia aunque no les guste he sido la primera en defender que sí, el asilo es un derecho está consagrado en los convenios internacionales que ha firmado el Ecuador pero aquí claramente hay gato encerrado, algo no huele bien por eso es que la señora Espinoza y veo mucha contradicción aquí entre quienes quieren defender las pillerías de María Fernanda Espinoza pero no sé cómo le hacen viendo que a nuestro canciller canciller de los ecuatorianos bueno, lo mejor suyo no fue seguramente cuando eran del mismo grupo ¿verdad? canciller de la república va a recibir del asilado una demanda internacional con sus abogados internacionales y ecuatorianos ¿qué afrenta para el Ecuador? es realmente una afrenta que no la podemos permitir la información se ha desclasificado vamos entonces a saber en qué términos y en qué condiciones al señor Assange se le ha entregado la naturalización porque la ley de movilidad humana establece una serie de requisitos que cualquier extranjero tiene que seguir para obtener lo que para nosotros es lo más sagrado la nacionalidad ecuatoriana pero claro, al señor se la dieron de agache porque por allí se escucha y hay un plan, había un plan internacional de escape de supuestamente darle a él la calidad de diplomático para que pueda escapar a Rusia entonces todo esto realmente está muy raro pero claro, criterios de transparencia a ustedes les da miedo que sepan también que hay un juicio político pendiente ya lo dijo la asambleísta Flores a la señora María Fernández Pinoza que tendrá que darle cuentas al país de cómo sobre los intereses nacionales ha hecho una serie de jugarretas y ha comprometido seriamente a los ecuatorianos posdata a propósito del imperio se les ve lindo haciendo la fila en la embajada de Estados Unidos para sacar la visa o de shopping en el imperio gracias señora presidenta gracias señora asambleísta no existen más solicitudes de palabra gracias gracias